¿Qué es lo que se pretende? De lo que se trata es de adaptarla a la normativa que ha cambiado en Andalucía, la normativa que regulaba el funcionamiento de Paz y Locales, sobre todo con una reivindicación y una petición justa y, además, lógica por parte de estos establecimientos, de estos locales, con respecto a la música, a poder celebrar actuaciones en directo, respetando absolutamente todos los criterios, todos los requisitos y todo lo que marca la armonía, la normalidad de compatibilidad del propio establecimiento con su entorno y con la vecindad. Eso es absolutamente fundamental. Al cambiar la ley andaluza, pues si queremos que el ayuntamiento se vaya adaptando, adapte esa ley y, sobre todo, que atienda las demandas de los empresarios de Linares, en ese sentido, para que puedan hacer, como es natural, mucho más rentables sus locales, los grupos de música, las personas amantes de la cultura musical y determinado, sea cual sea el ámbito musical, del tipo de música que sea, puedan tener sus espacios y foros donde desarrollar esas actividades. Eso es lo que se ha tratado de comunicar a distintos empresarios locales y, sobre todo, resolverles las dudas en esa interpretación de la nueva normativa andaluza que se ha modificada, que se ha cambiado y adaptarnos como a la normativa andaluza, como a las necesidades de nuestros empresarios a los que queremos cuidar y que queremos mimar en el sentido de que son empresas también, que son para el ocio, que son para, de alguna manera, el dinamismo también económico de la ciudad y que ofrecen un servicio a la sociedad local. En este caso, en este caso, y a los que nos visitan y a los residentes. Por lo tanto, como actividad económica hay que atender sus respuestas, vamos, dar respuestas a sus necesidades, sus planteamientos que hasta ahora eran ambiguas y no era una cuestión que tuviese una interpretación concreta, sino caminaba en la ambigüedad. Ahora se delimita mucho mejor en la nueva normativa emitida desde la Junta de Andalucía y esperamos que eso tenga sus resultados beneficiosos para todo el mundo, para los amantes de la música, para los propios empresarios y, por supuesto, para la comunidad en general. Sí, en concreto la normativa ya marca una serie de pautas, una serie de conciertos que se quieran hacer al año, un paquete de 12, por ejemplo, pues ya se solicitan. Ya hay un formulario concreto y una dinámica que es la que se les explica y a las personas que puedan abrir un local nuevo o precisamente que se quieran adaptar o que no hayan estado en la reunión por razones que no han podido venir, pues también, por supuesto, en el servicio en urbanismo le van a dar todas las respuestas y toda la información necesaria para que sepan en todo momento qué van a hacer, no tengan problemas y, sobre todo, prevenir situaciones administrativas que luego nadie desea, ¿no?, de sanciones y de cuestiones que nadie desea hacer las cosas bien y prevenir, ¿no? Esta normativa también implica que habrá que, y de hecho, a través de ASIL, que hemos celebrado esta reunión, a través de la Asociación de Comerciantes Industriales de Linares, también vamos a, en ese sentido, convocar una reunión, se les mandará la información a los demás establecimientos de hostelería de la ciudad, precisamente para explicar y ampliar y, sobre todo, resolver dudas de interpretación que puedan tener los locales y comunicar esos cambios que hay, nuevos cambios, hay locales que se pueden adaptar, hay dos tipos, hay dos modalidades, con música, con medios audiovisuales o sin medios audiovisuales y esa adaptación requiere, pues, como es natural, una serie de reformas, adaptaciones, de requisitos que tienen que cumplir en ese caso, ¿no?, según la opción que asuman y demás, ¿no? Pero en este caso el ayuntamiento, su interés es que se normalice, que se armonice, sobre todo, que haya armonía entre los intereses de propietarios de la vecindad y aproximar esos intereses de tal manera que no haya ninguna brecha, como está de moda ahora decir, entre unos y otros, ¿no?, y que la vida ciudadana, pues, que la convivencia se haga como debe ser y que los intereses empresariales de nuestros locales, pues, que se cumplan también, porque también cualquier aspecto de dinamismo económico en Linares siempre va a ser importante para la comunidad, eso no tiene vuelta de hoja, ¿no? Y, además, de hecho, tenemos que atender, dar respuesta, por ejemplo, a ese gran número de personas que vienen, que viven también la tarde, la noche y demás, que son los cursos, por ejemplo, de LENIRA, que da respuesta desde la hostelería y, además, se está haciendo muy bien con todas estas personas que vienen a los cursos de reciclaje de la policía o los cursos de acceso a la UIP, que nos están dando, pues, unos nutrientes económicos importantes, aparte de ser un cliente y un público absolutamente seguro porque pertenecen a lo que pertenecen, ¿no?, que siempre es bueno. Pues, es un buen avance, un buen avance para todo el sector de la hostelería, puesto que era algo que se estaba esperando hace mucho tiempo. Había mucha diferencia entre las licencias de bares y licencias de paz. Había un resalto que daba mucha injusticia, yo creo que era injusticia, sí, porque a nosotros nos permitían muy poquitas cosas y a los bares les permitían muchas cosas. A nosotros nos afecta en dos aspectos. El aspecto que ya nos deja entre las terrazas, con lo cual vamos a poder luchar un poquito con las cafeterías y bares, porque desde que salió la ley anti-tabaco, las ventas por las tardes nos han bajado mucho, mucho, mucho. Y, por otra parte, el tema de las actuaciones musicales, que, claro, es una cosa que estábamos esperando hace mucho tiempo y creo que vamos a poder aprovechar en condiciones.